hoy es lunes 28 de diciembre del 2020 qué estás dispuesta a cambiar hoy puedo sacar una lista pues sí pues saque el acordeón ok pues yo sufro con ansiedad y me hace como pensar mucho too much too much overthink pienso demasiado no nunca puedo parar lo que pienso es que usted es creativa usted tiene que estar pensando así como somos siempre buenos pensamientos y por eso es como parte de ansiedad que siempre como que estoy preocupada de todo y de todo cuando algo pasa pienso lo peor primero y lo pienso mucho y también depresión que me causa sentir muy triste mucho pues la mayoría del tiempo lloro más que quisiera no me siento no tengo motivación para muchas cosas que son importantes para mí y pues cada día tengo no sé cómo se dicen los mood swings pero cambio de feliz a triste pues cambio emocional ok no duermo bien como que no me puedo no puedo parar pensando mucho entonces no me puedo no me puedo relajar para dormir y por un tiempo solamente tuve pesadillas cada noche over and over tampoco estoy comiendo bien como en general no me cuido bien no cuido bien mi cuerpo y no sé por qué lo que intento y no lo puedo hacer y es parte de no tener motivación pienso mi vida de depresión y después de lo físico los ojos los tengo mal estoy como muy bien ciega pero no completo oiga es que bien ciega no vuelva a decir eso aunque oiga donde un ciego real escuche dice aunque esta chamaca que es la barbaridad que está diciendo ya no sabe lo que es estar ciego yo quisiera ver las nubes el cielo el mar las estrellas y no puedo y esa chamaca que puede ver todo eso dice que está ciega ok no sé yo no lo voy a escribir ok entendido sí ok después de lo físico mis rodillas siempre han sido como un problema desde la prepa desde el principio de la prepa me duelen dice track cory para mi equipo y me lastime y nunca se recuperó bien y pues esos esos me listan entonces quisiera no tener tanto ansiedad de estar tan deprimida y a la cuidarme mejor creo ahora rabia coraje en ojos en ojos pues soy muy sensitiva entonces pues no me enojo realmente no me como no no siento mucho enojo pero si me es más como frustra frustración con el chamuco con el chamuco con el chamuco si con el lucifer diablo enojada estoy como si yo fuera el chamuco con el chamuco no bueno quien ha muerto que te haya querido mis dos abuelas mi abuelita paulita y mi abuelita conchita no me conocieron muy bien pero son como las más cercas a mí que se han muerto conchita la mamá de quien no con la abuelita conchita es la mamá de mi mamá materna materna y la otra paulita es de mi papá paulita 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 listo creer la otra 3 vamos a comenzar a ver qué pasa ponte cómoda la algún corte en el video jaja entonces cierra los ojos 4 que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida, cualquiera, triste o enojada, miedo o alegre, niña o joven. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para imaginar o pensar. Uno, dos, siéntelo, tres, si es de día o de noche. Cuatro, ¿qué estaba sucediendo? Yo decidí recordar un momento de cuando era muy niña en el preescolar. Creo que fue el último día del año y estábamos todos jugando con bubble, burbujas. Es un recuerdo bonito. Entonces disfruta ese momento. Sí. Disfruta esas burbujas. Ajá. Y mientras juegas con esas burbujas, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente, porque los recuerdos son como burbujas. Tres, hay muchos, uno, profundo, dos, más profundo, tres, otro recuerdo, cuatro, cinco. Tres, hay muchos, tres, 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 tres. Con la familia. Estoy con la familia. ¿Y qué están haciendo? Antes nos juntábamos todos en el cuarto de mis papás para ver videos viejitos de la familia. Entonces disfrute esos momentos. Familia que ve videos unida, familia que permanece unida. Entonces disfrute esos momentos. Así es la vida. Todo pasa como esos videos. Nada se queda. Todo es pasajero. Entonces mientras disfrutas esos videos pasajeros, ve profunda a otro momento. Puede ser algo triste. Uno. Profunda. Dos. Tres. Triste. Cuatro. Cinco. Es difícil ganjarme en una memoria porque mi mente como brinca en muchas cosas. Muy bien. De esas muchas cosas a las que brinca tu mente, observa cuál te atrae más, cuál te afectó más. Porque es como un colibrí que brinca de flor en flor, pero hay una flor que le gusta más al colibrí y permanece más tiempo allí. Sí. Sí. Pues me atrae más una memoria de cuando mi hermano mayor tuvo muchos problemas con el enojo y me acuerdo de su... pues como sufrió por eso. Sí. 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 Eso por supuesto, perdónenlo. Coloca mucho perdón. Clarifícale su aura. Y ahora vamos a otro momento en el que estuviste triste o enojada o con miedo. Uno, profunda. Dos. ¿Qué está sucediendo? En la prepa empecé a tener atacos de pánico. Por primera vez. Y no había mucha gente que entendía eso. Entonces cuando pasaba me sentía muy sola y tuve que tratar de controlarlo sola. Y eso fue triste. Y me acuerdo de eso. Yo pregunto, ¿fue triste el ataque de pánico o fue esperanzador de que tú lo podías controlar sola? Fue... No sé. ¿Qué pensabas que podía suceder cuando tenías el ataque de pánico? ¿Que te podías morir? No, no de que me podía morir. Nada más que... Sentía... No tuve control por eso. Se sentía mal porque no lo pude. No es algo que pude yo... Forzar que se pare. Entonces tuve que esperar, como... Tratar de no lastimarme mientras estuve, like... ¿Y en qué consistía el ataque? ¿Por qué lado emocional te estaban atacando las emociones? No supe. Porque realmente no había problemas. Nada más pasaban. ¿Y qué sentías? Ansiedad. Ansiedad es que yo ansío algo. Yo quiero algo. Por eso se llama ansiedad. Porque yo lo ansío. Yo lo quiero. Yo lo deseo. ¿Y qué es lo que estabas deseando? Pues mucho de... El problema fue que no supe por qué. Entonces... Era... Porque era... Porque me siento así cuando nada me pasó. ¿Y cómo te sentías? Porque sentir es algo que se percibe en el cuerpo. Lo siento. O siento frío, o siento calor, o siento miedo. Confusión. Listo. Confusión. Mi abuelo decía... En río confuso, en río revuelto, ganancia de pescadores. Si quieres pescar, revuelve el río. Y pesca más fácil. ¿Qué estaba confuso? ¿Qué estabas confundiendo? Porque no supe por qué me sentía tan mal. Entonces la pregunta fue, ¿por qué me siento así? Primero hay que entender en qué consiste el mal. Porque si... El mal es sentir mucho calor. Y yo me pregunto, ¿por qué tengo tanto calor? Yo miro a ver si es que es las 12 del día. Estoy parada en la calle. El pavimento está caliente. O ¿por qué tengo tanto frío? Porque estoy sin cobija. O estoy sin ropa. Y está cayendo nieve. Para poder encontrar el por qué, hay que encontrar la causa, qué es lo que está sucediendo. Si lo que tengo es miedo, si lo que tengo es tristeza. Pues tristeza. O no sé, o no me acuerdo. ¿Y eso ya pasó? ¿O todavía lo sientes? Pues sí, todavía lo siento. Muy bien. Maravilloso que lo sientes. Porque así lo puedes analizar mejor. Observa qué es lo que sientes. ¿Cómo dolor emocional? Dolor emocional. Maravilloso. Vamos a preguntarle a tu supraconsciencia, a tu mente profunda, qué estaba causando ese dolor emocional. Y tu supraconsciencia, a tu mente profunda, le pone nombre. Voy a contar de una cinco. Uno. Tu mente profunda le pone nombre. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué nombre le puso tu mente? Estoy esperando. Mientras espera yo voy a pedir ayuda a la abuelita Conchita. Porque ella vive espiritualmente, aunque su cuerpo ya no. Y se podrá comunicar ahora contigo espiritualmente. Intuitivamente. Telepática mente a través de tu mente. No lo hará por tus oídos. Lo hará por tu mente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas. Y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Has ido alguna vez a México? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como la abuelita Conchita te va a responder. En la mente. Salúdala y pregúntale cómo está. ¿En mi mente? Lo puedes hacer en tu mente, sí. Ok. Y yo también le voy a preguntar dos cosas a la abuela Conchita. Dos cosas que acostumbro. Abuela Conchita, ¿tu nieta Sara es fea o es linda? ¿Qué dijo? Linda. Estamos de acuerdo, abuela. Dile eso a tu nieta. ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Qué dijo? Inteligente. Entonces, abuela, diles a tu nieta. Además de linda y muy inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu nieta Sara? Y tú, Sara, repite lo que está diciendo la abuela para que quede grabado. Gracias. 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 No me viene. Abuela, ¿tiene buenos sentimientos? ¿Qué dijo? No sé. La quiero escuchar, la quiero imaginar. ¿Escuchar? ¿No la vas a escuchar en tus oídos? Pues no en mis oídos, pero sentir o en mi mente, pero no. Listo. Ahora volvemos a probar la comunicación otra vez. Vamos, mientras tanto, a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Uno, dos, otro momento, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no hago, no siento que a mí me hago suficiente? son, me siento mal conmigo por no hacer más o no sentirme suficientemente bien para estar haciendo más. y es que, ¿qué cosa quieres hacer? ¿Cuántos años crees que tienes? ¿Cuántos crees que tienes? ¿Cuántos crees que tienes? veintiuno. ¿Veintiuno? Estás equivocada. Tercera parte de un día. ¿Cuántos crees que tienes que tener? Por lo tanto, en veintiún años, usted ha dormido siete años. ¿Siete? No los puedo contar porque no es tiempo de conciencia. Usted no puede trabajar ni hacer nada en esos siete años. Quedan catorce. A catorce le toca restar dos. Cuando eras bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, por lo tanto no podías hacer nada. Nada de trabajo, nada de creatividad. Quedan doce. De esos doce tengo que restar dos años de preparación para la escuela. Lo que llaman kinder, pre-kinder, maternal, infantil. Eso tiene varios nombres. Es preparación para entrar a la escuela. Quedan diez. De esos diez tengo que restar cuatro de escuela primaria. Que usted se tenía que sentar en el pupitre que le decían, se tenía que poner el uniforme que le ponía su mamá, para salir a jugar tenía que esperar a que diera permiso la teacher. Por lo tanto, usted en esos cuatro años no podía hacer lo que quisiera. Quedan seis. De esos seis tengo que restar cuatro de high school, de la prepa. Porque igual usted tampoco podía hacer lo que quisiera. Si la estaban preparando, estaban en el college. Usted no puede contar los cuatro años. Quedan dos. Ahora sí. Llevas dos años, aparentemente de libertad, de hacer lo que tú quieres hacer. Y ya estás desengañada en la vida porque no has alcanzado a hacer todo lo que tenías que hacer. En dos años. Entonces, ¿cómo se irá a sentir en esos setenta y nueve, sesenta y nueve años que le faltan? Sesenta y nueve. Si lleva dos y dice que ya se le acabó la vida, que no le alcanzó el tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿no te alcanzó el tiempo? Si apenas llevas dos años. Entonces, ¿qué vas a hacer de los sesenta y nueve que te faltan? ¿Algo bueno quisiera? De sesenta y nueve, imposible que no le alcance el tiempo. Si en dos años ha hecho todo lo que ha hecho, ha logrado todo lo que ha logrado, incluso le ha alcanzado tiempo hasta para llorar. ¿Será que en sesenta y nueve no? No le ha dicho que tiene tiempo de ir a México de paseo. Ir a comer tortas ahogadas a Guadalajara. Ir a comer tortillas al pastor en Chiapas. Ir al cañón del sumidero. En sesenta y nueve años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Retiras esa tristeza? Dices que porque el tiempo no te había alcanzado. Que no habías hecho lo que tenías que hacer. O la quiere guardar seis meses más. Al fin y al cabo es su tristeza y no la mía. Si yo fuera usted, tiros a la basura. Así quisiera. Ay, ¿quién se le impide? Yo no se lo estoy impidiendo a su papá tampoco. Entonces, ¿qué problema tiene? Tires a la basura de nada. No se quita. ¿Es que eso acaso se va a quitar solo? ¿Quién dijo que la mugre sale sola? La mugre hay que echar el jabón y con un cepillo hay que cepillar. Y estregar con las manos. Eso no se va a quitar solito. Sí, pues ¿cómo se hace? Pues con una escoba. Barres todas esas emociones negativas. Toda esa tristeza. Lleva apenas dos años de vida libre. Sí, creativa. Y dice que ya le acabó el tiempo. Uno tira eso a la basura de una vez. Barra bien eso con la escoba. Este planeta tiene cosas muy bonitas para disfrutar en ese corto paseo que vas a estar por aquí. Tiene altas montañas, algunas con nieve. Tiene grandes mares. Tiene lagos con patos. Tiene selvas con animales diversos. Jardines por los que vuelan mariposas multicolores. Tiene cascadas de agua cristalina. Este planeta tiene muchas cosas bonitas para ver. Unos amaneceres espectaculares en la playa. Unos atardeceres. Lo que pasa es que uno tiene que querer ver las cosas bonitas. Una amiga me invitó a su casa para que conociera la carpet nueva que había colocado. Y yo fui. Y empezó a mostrarme la sala, el comedor, todo con ese tapete, con esa carpet nueva. Y le decía, oye, Marta, te quedó muy bonita la carpet, el tapete. Sí, muy bonita. Espere, yo le muestro allí lo que pasó. Y me llevó a su alcoba. Me llevó al clóset, al vestir. Me entregó una linterna. Y me dijo, agáchese. Yo me agaché y no veía nada. La carpe es muy bonita. Y yo, sí, alumbre para allá. Sáquese el cajón que está ahí, sáquelo. Quite esos zapatos. Y allá, mire lo que hay en ese rincón. Yo miré con la linterna y el rincón. Había una cosita negrita allá. Y empezó a hablar mal. ¿Quién sabe quién estaba fumando? ¿Quién sabe el que estaba poniendo esto? Me quemó la carpet. Ay, Marta, tienes la carpet bonita en toda la casa. Y me traes al clóset, me traes a tu alcoba. Y me dices que retire un cajón y que alumbre con una linterna para que vea lo que pasó. No, no, Marta, disfrute su carpe, disfrute su casa. Debe estar sufriendo por una cosita tan chiquita que ni se ve. Pues hay personas que tienen tantas cosas bonitas para disfrutar en su vida. Y no lo hacen por estar sufriendo por un poquito que les falta o una cosita chiquita que les pasó cuando eran niños. Hay gente que está viendo bien. Y me dice, Aurelio, sí, pero es que estoy muy ciega. Me están fallando los ojos. Y yo veo que ve los colores, ve los pájaros, ve la luna. Entonces, volviendo al tema de Sara. ¿Qué es lo que quieres retirar hoy de tu vida, Sara? ¿Qué es lo que no te gusta de tu vida? Pues los pensamientos y las emociones que estoy cargando. Ay, ¿para qué las carga? ¿Por qué no tiros a la basura? Me pregunto lo mismo. Mira, el otro día fui donde un amigo que se le había derramado un frasco de aceite muy fino en un tanque de agua. Y el aceite estaba allá en el fondo del tanque, que estaba vacío. Me dice, Aurelio, no tengo cómo recuperar mi aceite que se me derramó. Y le dije, Rubén, muy fácil, muy fácil. El aceite flota en el agua. Trae una manguera. ¿Y qué vas a hacer con la manguera? Tráigamela y conéctela al grifo del agua. Y yo empecé a echar el agua a ese tanque. Y el tanque se empezó a llenar, a llenar, a llenar de agua. Preciso. Llegó el momento en que ya con un cucharón pudimos recuperar el aceite. Porque el aceite flota en el agua. Y ya cuando lo teníamos cerquita, lo recuperamos. Pues igual, si tu mente está llena de pensamientos negativos, pesimistas, fatales, se sacan echando en tu mente pensamientos positivos, optimistas. Y los pensamientos negativos flotan en los positivos. Y salen. A ver, pensemos juntos. Tú estabas pensando en cosas negativas, fatalistas, tristes. Ahora juntos vamos a pensar en cosas positivas, optimistas. ¿Tú puedes caminar? Sí. Hay muchos que no pueden caminar. ¿Tú puedes abrazar? Sí. Hay muchos que no tienen brazos para abrazar, ni brazos para montar en un columpio, ni en una bicicleta. Y tú lo puedes hacer. ¿Tú puedes escuchar los cantos de vida de la naturaleza? ¿Las risas de los niños, la música del cancionero? Sí. Hay muchos sordos que no. ¿Y cómo lo disfrutas con el conocimiento que esa gente no? Que saber que no se puede compartir con esa gente. Eso también. No, es que nadie está hablando de compartir. Lo que estoy diciendo es que tú tienes eso que le falta a las otras personas. Y yo te pregunto, ¿tú crees que un sordo sería muy feliz si lograra escuchar los cantos de vida de la naturaleza? Sí. ¿Tú crees que una persona que nunca ha podido montar en un columpio, en una bicicleta, porque no tiene piernas, sería feliz si las tuviera? Sí. ¿Tú piensas que una persona que nació ciega, que no ha visto la luz, los colores de las flores, el cielo, el mar, sería feliz si pudiera ver? Sí. Entonces yo te pregunto, ¿tienes cosas para ser feliz? Sí. Entonces, ¿qué estás esperando para disfrutar eso? La decisión es tuya. ¿Tú decides lo uno o tú decides lo otro? ¿Tú decides ponerte triste por cosas tristes o tú decides ponerte feliz por cosas felices? A ti nadie te obliga a tomar una decisión o a la otra. ¿Tú eres libre? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una proyección imaginativa al futuro. Mirlo Arisa, en el espejo del tiempo, ¿cómo será tu vida si no cambias nada? Sigue como hasta ahora vienes por el mismo camino. Por el camino de la tristeza, de la angustia, de los pensamientos negativos. Y vamos a proyectarnos al momento en el que tienes 30 años. Avanza ahí en el espejo del tiempo. Y visualiza tu vida en el momento en que tienes 30 años. ¿Cómo vas? Pues igual. Perfecto. Igual. Mi abuelo decía, si no cambias nada, todo seguirá igual. Ahora avanza en el tiempo hasta cuando tengas 40 años. Y observa si todavía sigue siendo bonita como antes. Y observa cómo va tu vida ahora que tienes 40. Y observa si tienes 40 años. 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 ¿Estás feliz? ¿Feliz? A veces. Estamos de acuerdo. No conozco la primera persona feliz que sea feliz con la tristeza. Ahora avanza en el espejo del tiempo al momento en el que tiene 60 años. Observa qué conservas de ese cuerpo bonito que tenías cuando tenías 21. Observa cómo ha cambiado tu vida. ¿Cómo vas? ¿Sigues siendo la misma triste que cuando tenías 21 o más triste? Me imagino que más porque ya tienes más experiencia, ya eres más experta en tristeza. Y lo que uno practica todos los días lo convierte en un maestro, lo convierte en el mejor. Imagínate ya con 60 años de experiencia en tristeza, todo una experta. Ahora vamos al momento en el que tienes 80 años. Percibla ahí en el espejo del tiempo. Me imagino también que además de triste ya estás amargada. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Con ganas de morir? Probablemente. Claro, con toda razón. ¿Por qué te digo que no? Sí, sí. Esa vida que llevaste no es de envidiar. Si la vida te dio la oportunidad de volver a vivir, ¿cambiarías algo? Quisiera que sí. Entonces regresa al presente, al año 2020, a ese momento en el que estás joven y bonita e inteligente, 21 años. Y ahora sí, hagamos algún cambio. Y luego nos proyectamos al futuro a ver qué va a pasar. Puedes poner, admirar más las cosas bonitas de la naturaleza. Admirar más las cosas bonitas de la vida. Y ahora sí, vámonos otra vez al futuro. Visualiza ahí en el espejo el tiempo cuando tienes 40 años. ¿Mejoró? Pues sí. Es que ahí mismo se nota el cambio. Ahora vamos al momento en el que tienes 60 años. ¿Mejoró? Sí. Súper, súper. Es que se nota la distancia y el cambio. Ahora vamos ya casi al final de tu vida. 80 años. Y observa si tienes la sensación de misión cumplida. Mucho, sí. Súper, súper. Ahora que ya estás a punto de terminar, misión cumplida. Si pudieras cambiar algo más en tu vida, ¿lo cambiarías? Sí. Entonces regresa al presente, al año 2020, cuando tienes 21 años. Joven, bonita, inteligente. Y haz ese otro cambio en tu vida. Y luego miramos a ver qué va a pasar en el futuro con ese cambio. Ahora sí, vamos en el espejo del tiempo al momento en el que tienes 40 años. Y observa si te casaste. Y observa si te casaste. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos al momento en el que tienes 60 años. ¿Sigue siendo feliz? Sí. Súper, maravilloso. Ahora vamos a cuando tengas 70, que tengo curiosidad por saber si tienes nietos. Sí. ¿Eres una abuela feliz? Muy. Muy feliz. Entonces disfruta tus nietos, abuela. Y ahora sí, vamos a misión cumplida. 80 años. Ya te falta poco. Me imagino que estás rodada de tus nietos. Misión cumplida. Abuela, desde esa dimensión del espejo del tiempo, ¿qué mensaje le quieres enviar a Sara en la vida actual, año 2020? Gracias por hacer los cambios. Gracias por haber hecho los cambios. Pues abuela, aplique esos cambios, refuérzalos, en la mente y en el corazón de la jovencita. Y ahora regresa al año 2020, al momento de la jovencita bonita, inteligente y linda. Bueno, Sarita, ahí tienes tres caminos. El de la izquierda, pues ese ya lo descartaste. Sí, ya. El del centro y el de la derecha, el último. Ya sabes por cuál caminar. Ahora sí, con paso de vencedora, con paso de triunfadora, por el camino a la derecha. Que te están esperando tus nietos. Entonces, abuela, ¿hay algo más que quieras cambiar, aprovechando que ya vas a empezar vida nueva? Todo. Eso, entonces tira a la basura todo lo que ya es de la basura. Mientras yo tomo un poquito de té. Barre muy bien, porque empiezas vida nueva en pocos minutos. Vas a ser la abuela más feliz de todas las abuelas. ¿Hay algo más que quieras cambiar o consideras que estás lista para regresar y comenzar desde ya a caminar por ese camino? ¿Listo? Estoy lista. Entonces, ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, voy a contar desde uno hasta cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos como la más feliz de todas las contentas al llegar a cinco. Uno, te sientes ligera como una pluma de primavera. Dos, sigue regresando. Tres, te sientes ligera, súper contenta. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz, más y más contenta. Ahora que vas por ese nuevo camino. Cuatro, preparada que va a despertar la más feliz de las llenas de happiness for all the body. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Más relajada. Lista para hacerla más happy de las... Woman happiness. Lista para intentar y lista para hacerlo. Lista para hacerlo, no diga intentar, diga para hacerlo. Porque intentar es lo mismo que no hacer. Anda. Lista para hacerlo. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que ya están listas para hacerlo. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces te voy a explicar cómo ver el video. Suspendo la grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.